¡Elizabeth! ¿Qué? Empieza a maquillar a Alex. Hoy es nuestra fiesta de Halloween. Tenemos muchas cosas por hacer. Hay que decorar el exterior de la casa como hoz así como ponernos nuestros disfraces y maquillarnos. Bueno, tiene que cubrir tu cara. ¡Toda la cara! Este año queremos que nuestros disfraces combinen entre sí y que tengan una temática. Es un poco más desafiante encontrar temas que tengan al menos siete personajes. Tienes que verte así. Estira la nariz. No abras la boca. Cierra la boca. Así. Ya que vamos a decorar y hacer la fiesta, podríamos hacer que fuera el tema de toda la fiesta y nosotros siete seríamos los personajes del Mago de Oz. Ay, esto huele muy raro. Mira eso. Es tan gracioso que Johna sea el hombre de hojalata porque Johna a veces es tan malo que no tiene corazón. Pude haber hecho esto con tela. Ana es el espantapájaros. Y el punto es que a veces uno puede pensar que Ana no tiene cerebro. Desearía ser un hombre de hojalata. Elizabeth debería ser el león. ¿Elizabeth? No, ese es Alex porque se asusta por todo. Mamá. ¿Qué? Necesito ayuda. Emma es Glenda, la bruja buena, la cual es muy dulce. Y hace cosas de niña. Tienes verdes los dientes. Lo sé, está en todas partes. Elizabeth es Dorothy. Porque siempre está feliz y tiene suerte. La chica que tiene todo. Escuchen, nos queda menos de una hora. Aquí. Ven aquí, Alex. Aquí estoy. Y aún tenemos que preparar la Tierra de Oz. Cada vez que Amber y yo tenemos una misión, siempre nos concentramos en terminar las cosas. Y esto no es nada fuera del ordinario. Estás en graves problemas. Tienes que usar corbata. Necesitas ir por ella. Yo también usaré una. Sí. Trent es el mago porque creo que es un personaje que piensa que lo sabe todo. Y eso en muchos sentidos los representa. Y finalmente, yo como la bruja malvada. Conocida como la maldita bruja que puedo llegar a ser. A veces. Algunos tienen un personaje que les ajusta a la perfección. Sí. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Juega conmigo! ¡Mamá, ya basta! Eso pasó en la casa embrujada. Te estoy viendo. ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Quién quiere ir afuera? ¡Vamos! Podemos saltar a la piscina. Lo hizo. Estuvo bien. Ya basta. No todo, no. Aún no jales mi oreja. Definitivamente creo que los disfraces combinan de maravilla. Nunca se sabe cómo son cuando ordenan los disfraces porque vienen dentro de un empaque. Ni cómo van a lucir. ¡Demonios! Son las 4.52. ¿Todos están listos? Sí. Creo que esto va así. Es Toto. Ahí viene el tornado y el viento. ¡Atrapen el sombrero de la bruja! ¡Tengo tu sombrero! Creo que lo hicieron bien. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Lo tengo! Eso fue estresante. Levántala. Así está bien. Nos disfrazamos. La comida está lista y la casa es aterradora. ¡Que comience la fiesta! ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a hoy! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Miren eso! ¿Cómo están todos? ¡Qué bien quedó! ¡Mírate qué linda! Hacer fiestas es cada vez más fácil ahora que los niños están creciendo. ¡Olivia! ¡Hola! ¡Te ves muy linda! ¡Adelante! Tuvimos buena asistencia. La mejor parte de esto fue que muchos de los niños que vinieron traían a sus familias también. ¿Estuvo bien? ¡Marina! ¡Hola! No sé si quiero abrazarte ahora o no. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Yo voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mírate! No quisiera tocarte. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿A cuántas fiestas de Halloween ha sido que tengan una psíquica de verdad? Fue más barato que una bailarina de Belly que un imitador de ellos. Preferimos a la media. No parezco tan temible como otras personas. ¿Cómo estás? ¡Hola! Creo que los chicos tenían ciertas dudas con respecto a la psíquica. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Alex! ¡Alex! ¡Hola! ¿Están asustados? Una psíquica es muy aterradora. ¿Vamos a colocar decoraciones o solo usaremos esas luces? Hay que poner las luces y después agregamos esto. De acuerdo. Hoy, Amber y yo hemos estado preparando la fiesta navideña para la gente pequeña. Pasa atrás de mí, ponlas donde quieras. Apresúrate, ¿sabes por qué? ¿Qué quieres decir con dateprisa? ¿Qué crees que hago? Sacudiendo todo sobre mí. Sacudes las cosas sobre mí. ¿Recuerdas quién metió este árbol? Decorar este árbol es más desafiante que todos los árboles anteriores que hayamos tenido. Llegó un momento en que tuvimos que usar los ganchos para la ropa. Todos se preguntarán por qué tenemos un árbol de este tamaño. Será un gran tema de conversación. Podemos ser pequeños, pero tenemos un gran árbol. Después usamos la escalera de mano y la vara más cercana. Cuando quitemos este árbol, me concentraré en terminar la oficina. Quitaremos eso y colocaremos un pizarrón donde teníamos la pared mohosa. Nosotros tenemos grandes planes para decorar la oficina. Queremos colgar fotos de gente pequeña que trascendió en la historia. Es algo que nadie tiene y que despertará el interés. Gente pequeña que tuvo impacto en el mundo. Fotos de ellos y una pequeña placa con su biografía debajo. Una vez que termine la Navidad y quitemos el árbol, podemos concentrarnos en decorar la oficina y crear una oficina de verdad. De acuerdo, aquí estarán todas las fotos de gente pequeña que queremos colgar las fotos históricas. Sí. Cuando estaba investigando sobre ellos, la mayoría estaban en la ciudad de Nueva York. Ajá. Donde hay un lugar llamado Dreamland. Sí. Es donde mucha gente pequeña participaba en atracciones de circos y conseguía trabajo a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero hay muchas fotos, información histórica y cosas así. Podríamos ir a Nueva York y ver eso. Amber y yo hemos hablado durante mucho tiempo sobre hacer un viaje a Nueva York. Y puesto que es Navidad, pensamos que sería un buen momento para hacerlo. Ah, sorprender a los niños e irnos todos a Nueva York. La familia de siete. Creo que además de ver eso, podríamos hacer otras cosas una vez que estemos en Nueva York. Te mostraré fotos del lugar esta noche. Solo deberíamos arrojar las decoraciones. Así. El árbol es tan grande que lo estaremos decorando por siempre. Así que pensé, ¿sabes qué? Ve al diablo a la escalera. Hay que arrojar las decoraciones y que caigan donde quieran caer. Que se vayan por aquí y por allá. Hagámoslo. Porque honestamente, nadie verá las decoraciones. Alex, Emma, ¿quieren colgar los adornos? Tomen una, vengan aquí. Así es como se hace. Así de fácil. Quiero intentarlo. Lo intentaré. Mamá me dijo que arrojara las decoraciones navideñas al árbol y primero pensé, ¿por qué arrojarlas? Pero me di cuenta que el árbol medía mil metros y dije, lo haré. ¡Sí! Adiós. Adiós. Conduce con cuidado. Me divertí mucho. Gracias. Gracias, chicos. Hicieron un increíble trabajo. Espero que nuestros cinco hijos nos hayan visto durante toda la semana hasta el día de hoy. Tantas horas parados en el patio. Espero que sea un legado para ellos y les mostremos lo mucho que nos importan y cómo defendemos a la gente pequeña. Y espero que un día nuestros hijos decidan hacer lo mismo. Adiós. Adiós. ¿Alguien hizo comentarios sobre su enorme arbusto navideño? No. Tantas personas hicieron comentarios sobre el enorme arbusto navideño. Ah, me divertí porque decían, ¡ay, es muy, muy grande! Cuando alguien ve tu árbol navideño, suelen decir, ¡ay, por Dios, qué hermoso árbol! Es muy lindo. Pero cuando se acerca a tu árbol navideño y dice, ¡ah! ¡Ah! ¡Ese es un gran árbol! ¿Te das cuenta de que intentan ser amables, pero si intentan ser amables acerca de algo feo, tu disco duro empieza a procesar y no sabes qué decir, así que hubo muchos discos duros procesando el horrible árbol o arbusto o conífera o árbol de hoja perene o como se llame. ¿Hay alguien? Buenos días. Es la mañana de Navidad. Antes, los niños solían levantarse cerca de las 3 o 4 de la mañana, pero ahora tenemos adolescentes y son... 6.47. Las 6.47. Siguen dormidos y Santa Claus ya llegó. Hola. Hola. ¿Cuál es el mío? Buenos días. Buenos días. ¡Feliz Navidad! ¿Dónde están todos? ¡Feliz Navidad! ¿Qué hora es? ¡Son las 7! ¡Hora de despertarse! ¡Emma! ¡Ve a ver lo que te trajo Santa! ¡Oh, esto es justo lo que pedí! ¡Oh, esto es increíble! Toma, pequeño. Gracias. ¡Oh, excelente! Este año decidimos sorprender a los niños en Navidad con un viaje a Nueva York. ¡Es una playera! ¡Dice voy a Nueva York! Un viaje será divertido para todos. Espero poder patinar en hielo y ver la Estatua de la Libertad. ¡Oh, una playera neoyorquina! ¡Es perfecta! Sí, para que vayas a Nueva York. De verdad ansío ir a Nueva York para poder comprar algunas novedades. Las galletas ya están en el horno y hay tocino. Es muy pequeño. Quizá ya una necesita una. Oye, papá, ¿sabes lavar la ropa? Las vacaciones siempre han sido un momento importante en nuestra familia. ¿A dónde iremos? Vamos a ir a comer nuestra cena china anual en Navidad. ¡Mi favorita! ¡Mi favorita! ¡Mi favorita! ¡No es mi favorita! ¿Y no habrá ganso sin cabeza? No. ¿Qué es el ganso sin cabeza? Miren la cara de Emma. Definitivamente estoy agradecida por tener la familia que tengo, el esposo que tengo y los hijos que tengo. ¿Alex Santa Claus se portó bien? Sí. ¿Tuviste una buena Navidad? Sí, señor. ¿Tienes el espíritu? Más o menos. ¿Niños aún tienen el espíritu? Aún conservo el espíritu. Una vez vamos a ir a beber su Aúl. � a tier 3. Una vez la gloria del espíritu para que perder el espíritu... Mier um remedio.